Háblame Volaré Que en este cuento No hay por qué caer Que poco a poco Y en silencio Me dirás Que sólo Tú serás Serás el aire Que me permita respirar Serás la lluvia Que calmará Mi sed Y mañana Volveremos Intentar Que el deseo nos dé Respejar Una vez más Y si te cansas De volar Te llevaré Arriba Abajo Déjate Ningún secreto De tus manos Guardaré Seremos Solo tú Y yo Y hazme creer Y hazme creer Que si me suelto Volaré Que en este cuento No hay por qué caer No hay por qué caer Que poco a poco Y en silencio Me dirás Que sólo Que sólo tú Serás Serás el aire Que me permita respirar Serás la lluvia Serás la lluvia Que calmará Mi sed Y mañana Volveremos A intentar El deseo El deseo nos dé Despejar Una vez más Por lo menos Aire Serás Aire Serás Que un Serás Aire Serás Que un Serás Aire Solo tú Serás Serás El aire Que me permita respirar Serás la lluvia Que calmará mi sed Y mañana Volveremos a intentar Y el deseo no nos dé Despertar una vez más Serás el aire Serás la lluvia Que calmará mi sed Y mañana Y el deseo no nos dé Y el deseo no nos dé Y el deseo no nos dé Y el deseo no nos dé